El municipal Pérez Celedón cerró la primera vuelta del campeonato en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 11 unidades en 11 partidos Los jugadores lesionados y las tarjetas rojas fueron el dolor de cabeza para el técnico Luis Antonio Marín Y nosotros hemos tenido desgraciadamente un torneo muy regular en cuanto a expulsiones y lesiones Hoy teníamos prácticamente, aparte de las bajas que ya teníamos, que estaban Mauricio Núñez, Navarro, Axel, Sebastián Monge, Cristian Flores Un ejemplo fue la lista de bajas previo al compromiso contra San Carlos Joshua Navarro se recupera de un esguince grado 2 de ligamento interno de la rodilla izquierda Mauricio Núñez presenta un esguince grado 1 de ligamento cruzado anterior y estará entre 2 a 3 semanas fuera Axel Amador presenta un esguince grado 1 en el colateral externo de la rodilla izquierda y estará fuera también de 2 a 3 semanas Sebastián Monge presenta molestias en la rodilla izquierda Y Cristian Flores se recupera de una cirugía de rotura de ligamento cruzado anterior También bajas por sanción la de Randy Taylor suspendido por 3 partidos Y a esto se sumaron 2 expulsados en el partido contra los Toros del Norte Con formar un equipo base fue parte de las dificultades del cuerpo técnico de los Guerreros del Sur en la primera mitad del campeonato Estamos hablando de 6 jugadores que han sido titulares Más venimos acá con nuestra planilla Y pasa lo que pasa con las expulsiones Entonces claramente nos vemos muy disminuidos en cuanto a las armas Pero yo estoy muy contento con la gente que tenemos Yo creo que cuando recuperemos a todos ya vamos a estar muy bien Los generaleños comienzan la segunda vuelta este sábado de local contra Cartaginés ¡Gracias Pintan! ¡Gracias Pintan! ¡Oh, podemos que se han tenidoorter en este partido de... ¡Oh, podemos que se han tenido un partido de inscripción! ¡NUずco! ¡Ďaz! ¡NU豆ku! uzco! ¡NUذco! ¡NU partners... ¡NU flavor!